Crecimos bastante, gracias a Dios, está siendo un poquito abrumante el ruedo, la manera en la que creció, pero gracias a Dios mucha gente y mucha buena respuesta de todos. Se van a encontrar con uno de los mejores shows que México pueda tener de sus artistas invitados en el género de salsa y bachata, y bueno, eso es algo que mucha gente no se lo quiso perder, por eso esto estuvo mucha concurrencia, y esa razón es lo que vamos a tener. Campeones Mundiales Ricardo y Karen, multicampeones mundiales de bachata Daniel y Desiré, y la mejor compañía del mundo, Yamule, de Sal Sound 2, y Rodrigo Cortázar, y todos los artistas internacionales, nacionales e internacionales, los mejores de México. El evento está programado del 17 al 20 de marzo, ya estamos a 18, y bueno, el próximo año va a ser del 16 al 19 de marzo, del 2017, y bueno, estamos trabajando duro para poder hacerlo de lo mejor. ¿Es la primera edición y bachata? No es la segunda edición, mucha buena respuesta de todos. ¿Cuántos bailarines por lo que veo van a participar en este evento? Muchísimo, más de 100 bailarines en escenario. ¿De dónde? De todas partes de México, de todo el país, Estados Unidos, Centroamérica, Chile, Argentina, España, Nueva York, y mucho más. Hoy teníamos, vivimos un cartón.